Ok Horacio Gómez, más ágil que una tortuga, su escudo es un chapulín, interpretado por el super comediante Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Ramón Valdés, Florinda Mesa, Ricardo de Pascual, Rubén Aguirre, y María Antonieta del Cacán, dirección Ramón Valdés. En esta ocasión presentamos un episodio titulado Cacanieves y los 7 Chuchuchulay. ¡Cállate miedo! ¡Cállate miedo! ¡Vamos a perra! ¡Cállate miedo yo con un fortalecido! ¡Cállate miedo! ¡Cállate miedo! ¡Vamos a perra! ¡Cállate miedo! ¡Cállate miedo! ¡Cállate miedo! ¡Qué es eso! ¡Cállate miedo! ¡¡Mita miedo! ¡Mamá, chica! ¡Mamá, chica! ¡Dos, chica, tu madre! No los pueden manejar dos minutos solos y luego vuelven en el escándalo. ¿No les da vergüenza? ¡No! Bien, vamos a comenzar la clase. Mejor cuéntenos un cuento ¿Un cuento? No Bueno, el caso es que yo sé qué clase de cuentos les gustan a ustedes ¡Tu puta madre! No, no, ¿qué? ¿Mejor el cuento de ñoño y los otros dos ñoños? ¡Sí! No contestas nunca, concha tu madre ¡Es para ser de mierda! ¡Sale de mierda! ¡No, no, no, no! ¡Silencio! Me le cuentan el cuento de Alibaba y los cuarenta ñoño ¿Qué es este chavo? ¿Ñoño? ¿Ñoño? ¡Die! El caso es que... Yo no sé contar cuentos Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Tu puta madre! Bien corrado, no me digas que veniste a contarles un cuento Y tú no me digas que no te gustan los cuentos de hadas Aunque claro, ahí quién opina que los cuentos de hadas hacen daño Pero la verdad ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! ¡Ñoño! A mí sí me gustan los... ¡Déven! ...hadas Porque enseñan a combatir... ¡Mama, Luigi! Ayudar a gente... ¡Basura! ...y a luchar sin tregua por... ¡Caso cerrado! ...a mí sí me gustan los cuentos de hadas Y lo mismo opinan con... ...madurez Todas las personas que son... ...princesas ...y escucharon cuentos en su... ¿Qué y ven? Vamos al país de la fantasía Con la veredita de la ilusión Vamos entonando... ¡Soy una rarera! Algo pasa negro en el corazón Vamos al país de la fantasía Donde siempre hay neta que conquista Que tomar Porque si soñáis se imagináis Se imagináis a libertad El pensamiento... Pues al... ¡Ja, ja! ...al país de la fantasía ¡Aaah! 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 Porque si soñáis se imagináis Se imagináis la libertad El pensamiento... Pues al... ...alimenta con la delusión Vamos a ver... ¡Cállate, nieva! Bien ¡Aquí! ¡Pero conmí! ¡Aaah! ¡Aaah! El legendario reino de... ...Churi Churín Funflai Estaba gobernado por un señor que trabajaba de... ...basura El soberano obedecía al nombre de... ...Docu El buen rey Que era viudo por parte de... ...hija que era su adoración La muchacha se llamaba... ...Caganieves Pero le gustaban tanto los helados de cagar... ...que todo el mundo le decía... ...Patricia Espinosa No obstante... ...que un buen día prefirió morirse de pulmonía galopante... ¡Chao, concha de mares! ¡Murió mi padre! Está bien... ¡Ay, Caganieves! ¿De casualidad no has visto mi collar de Caganieves? ¡Ay! Creo que no entendió bien, doña madrastra... ¡Se murió mi padre! ¡Mama Luigi! ¿Qué, Ben? ¿Qué? ¿Los tres? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Así de veras? ¿Puedo que lo entieres? ¿Así nada más? ¿Sin pompas? ¿Alguien, Nú? Mmmmm... Gracias por ver el video.